Ya no me olvido, mi padre lo ha visto, ya no llevaron tu padre, la cara, cuando se agrava, la copicaba, nadie escuchaba, que no he pagado por un tiro de gracia. Se queman sus huellos, su alma de niño muerto, su presencia perdida, su alma despide violencia. ¿Y para cómo estamos, pues? Se queman sus huellos, su alma de niño muerto, su presencia perdida, su alma despide violencia. ¡Gracias!